El día de hoy les traigo cómo realizar una deliciosa salsa bechamel. Esta es conocida como una salsa madre, pues es base también para muchas otras salsas. Es de origen francés e italiano. Y se utiliza para muchísimos platillos, tales como pastas gratinadas, canelones, croquetas, lasaña, también para enriquecer sopas y cremas. En lo personal a mí me gusta muchísimo su sabor, yo me lo comería toda a cucharadas. Y pues, en resumen, esta salsa aporta sabor, textura y consistencia a los platillos en los que la incluimos. Hoy se las traigo de manera muy especial porque muy pronto les traeré también cómo hacer la lasaña y la vamos a necesitar para que la vayan viendo y practicando. Espero que les guste mucho este video y de una vez pasemos a la preparación. Para la realización de nuestra deliciosa salsa bechamel vamos a necesitar harina de trigo, aquí yo tengo 90 gramos, sería el equivalente a 3 cuartos de taza, una barra de 90 gramos de mantequilla, un litro de leche, un poquito de sal, de nuez moscada y de pimienta. Muy bien, ahora vamos a realizar nuestra salsa bechamel. Vamos a poner nuestra barrita de 90 gramos de mantequilla. Puede ser también margarina o aceite de oliva, pero con mantequilla queda más rica. Vamos a ponerla a fuego bajo para que no se nos vaya a quemar. Una vez que la tenemos completamente líquida vamos a vertir un poco de harina. Si usamos 90 gramos de mantequilla sería la misma cantidad de harina. Yo la pongo de poco a poco con una cuchara para ir midiendo dependiendo de la consistencia que va adquiriendo. Y así no ponerle de más, si le ponemos de más puede volverse muy dura, muy seca. Y nosotros necesitamos una pasta suavecita. Vamos a guisar sin dejar de mover para que la harina se guise perfectamente. Pero no vamos a dejar que se tueste o se dore. Ya que la harina está guisadita vamos a vertir de un solo chorro toda nuestra leche bien hervida. Y con un globo vamos a batir durante 5 minutos sin parar hasta que se nos vuelva como una crema de consistencia espesita. En este punto ya podemos agregar la sal, la nuez moscada y la pimienta. Batimos nuevamente con el globo. Probamos que tal está de sabor. Con mucho cuidado para no quemarnos rectificamos el sazón de la sal, la pimienta y la nuez moscada al gusto. ¡Mmm! ¡Qué rico! Esto ya está listo y ahora sí apagamos. Pues eso sería el video de hoy. Aquí abajito les dejo mis redes sociales. Me gustaría muchísimo saber en qué van a utilizar ustedes esta salsa. Esta salsa bechamel. Me gustaría que me lo compartieran aquí en los comentarios. Ya saben que si les gustó este video no olviden dar manita arriba, comentar y suscribirse. También lo pueden compartir con familiares y amigos. También no olviden activar las notificaciones dando click a la campanita que se encuentra aquí abajito. A un ladito del cuadro que dice suscrito, suscribe. Ese cuadrito rojo que está por ahí. Y bueno pues espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!